Sigma lanzó la renovación del que posiblemente sea su objetivo estrella, esa lente que tiene que estar en el equipo de cualquier fotógrafo y videógrafo. Me estoy refiriendo al 24-70mm f2.8 de la serie ART, un objetivo disponible para la montura E de Sony y la montura L. Una propuesta que sigue manteniendo ese alto nivel de calidad, pero que mejora en algún que otro pequeño apartado que creo que te puede resultar bastante interesante. Así que vamos a conocerlo. Bueno, para empezar, la serie ART es, por así decirlo, la serie de gama alta dentro de Sigma. Es el conjunto de objetivos con una mejor calidad de fabricación, sellados contra el agua y contra el polvo, con una muy buena calidad a nivel de los cristales que utiliza para ofrecer imágenes nítidas, con una buena captura de color. En definitiva, es de lo mejor que tiene el fabricante. Y el 24-70mm de la serie ART es una de sus propuestas más populares. Ese objetivo que todo el mundo desea tener en su equipo, porque lo cierto es que es muy versátil y sobre todo porque ofrece un gran rendimiento tanto en fotografía como en vídeo. Pues bien, esta de aquí es la segunda generación y básicamente se podría decir que es el mismo objetivo, solamente que ha ido mejorando en algunos aspectos que igual, bueno, no es que fuese necesario como tal, pero que le vienen bastante bien. Para empezar, es un poquito más compacto y también un poco menos pesado. Esto es importante, al menos para mí, ya que uno de los motivos de que yo apostase por el 28-70mm en lugar del 24-70mm anterior era prácticamente el tamaño y el peso. Bien, este objetivo sigue siendo un objetivo contundente, pero esos gramos de menos con respecto a la generación anterior se agradecen. Por lo que en cámaras más pequeñitas, como podría ser por ejemplo una ZV-1 o una Alpha 7C, lo cierto es que se agradece mucho. Por lo demás, el objetivo es muy sencillo, ¿no? Tenemos el anillo de enfoque, el anillo para seleccionar la distancia focal y luego una serie de controles adicionales que nos permite, por ejemplo, controlar la apertura del propio objetivo, así como una serie de botones personalizables, lo cual nos facilita el acceso a diferentes ajustes que podamos programar previamente para trabajar de una forma mucho más eficaz. Y poco más, no hay más que decirte de un objetivo que tiene una calidad de construcción estupenda. Pero si te parece vamos a ver unas muestras de cómo es el desempeño de dicho objetivo, tanto en fotografía como en vídeo. Bueno, pues como has podido ver, esta nueva propuesta de Sigma es la evolución de un producto que ya de por sí era muy bueno, pero que ahora con estos pequeños cambios es aún mejor y además sigue manteniendo un precio súper atractivo. Así que si quieres conocer más acerca del precio, de cómo hacerte con él y cualquier cosa que se te ocurra, accede al enlace que como siempre te dejo en la caja de descripción para que puedas resolver cualquier cuestión. Y nos vemos aquí en Camaralia en un siguiente vídeo. ¡Gracias!